5 infusiones que apoyan el tratamiento de la gastritis El tratamiento de la gastritis puede variar en función de su severidad, sin embargo, se pueden tener en cuenta algunos remedios herbales complementarios que ayudan a minimizar sus síntomas. El tratamiento de la gastritis puede incluir algunos medicamentos como los antibióticos, ingibidores de la bomba de protones o antiácidos, asimismo, debe introducir cambios en la dieta y en el estilo de vida. Sabias que también puedes complementarlo con infusiones medicinales, gracias a las propiedades de algunas hierbas y especias, las infusiones resultan ser un buen remedio para minimizar muchos de sus síntomas, de hecho, son la mejor opción en los casos leves de esta enfermedad, ya que al ser de origen natural, tienen menos efectos secundarios. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es una enfermedad que se desarrolla por una inflamación de revestimiento del estómago, puede ser aguda o crónica, dependiendo de su causa o de la durabilidad de sus síntomas. A menudo está causada por la infección de la bacteria H. pylori. Sin embargo, también podría estar relacionada con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos, estrés o consumo de tabaco, entre otros. La afección cursa con síntomas como indigestión, náuseas, vómito y sensación de saciedad. En casos más graves como la gastritis erosiva, también es posible experimentar síntomas como heces negras o alquitranadas, vómitos con sangre, inflamación y molestias abdominales severas. Infusiones medicinales para el tratamiento de la gastritis. Las manifestaciones clínicas de la gastritis deben ser evaluadas por un profesional, ya que suelen ser similares a los otros trastornos digestivos. El médico puede confirmar el diagnóstico con una exploración física y pruebas de sangre, heces o aliento. También podría sugerir una endoscopía o biopsia. Si la condición tiene un nivel de severidad alto, es fundamental seguir el tratamiento médico para sentir una mejoría. Cuando se trata de un caso leve, cambios en los hábitos de vida y algunos complementos naturales pueden ayudar. Descubre algunas infusiones medicinales. Pero antes, me gustaría decirte, si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. Y no olvides darle like a este video. Número 1. Té verde con miel, manuca. Los efectos antibacterianos del té verde podrían contribuir a reducir el H. pylori. La infusión de té verde con miel de manuca es uno de los mejores tratamientos para la gastritis. Una investigación determinó que su consumo puede minimizar el riesgo de infección por la bacteria H. pylori, principal implicada en esta enfermedad digestiva. Ingredientes. Una cucharadita de té verde, 7 gramos. Una cucharada de miel de manuca, 15 gramos. Agua, 250 mililitros. Preparación. Primero incorpora el té verde en una taza de agua hirviendo. Tapa la bebida y déjala reposar unos 10 minutos. Pasado este tiempo, fíltrala con el colador y agrégale la miel. Consume la bebida dos veces al día, mínimo tres veces a la semana. Número 2. Infusión de jengibre. El gingerol y otros compuestos activos del jengibre ha dado efectos positivos en el control de la gastritis aguda y crónica. Estas sustancias ayudan a minimizar la inflamación del revestimiento del estómago y por si fuera poco, inhibe el crecimiento de algunas cepas de la bacteria H. pylori. Ingredientes. Una cucharadita de jengibre molido, 7 gramos. Una taza de agua, 250 mililitros. Miel de abejas, opcional. Preparación. Incorpora la cucharadita de jengibre molido en una taza de agua hirviendo. Enseguida, tapa la infusión y déjala reposar. Cuando esté tibia, agrégale la miel de abejas. Ingiere dos tazas al día hasta sentir una mejoría. Número 3. Infusión de manzanilla. Los síntomas asociados a la gastritis, como el malestar estomacal y la digestión es lenta, pueden ser aliviados con la manzanilla. La manzanilla no es el tratamiento para la gastritis más potente. Sin embargo, es un buen complemento para reducir los síntomas asociados con la indigestión, la inflamación y la acidez. Esta planta medicinal es segura y de hecho, puede ser administrada en niño. Ingredientes. Una cucharada de flores de manzanilla seca. Una taza de agua, 250 mililitros. Miel de abejas, opcional. Preparación. Primero, vierte las flores de manzanilla en una taza de agua hirviendo. Pasados 5 o 10 minutos, cuela la bebida. Endúlzala con miel de abejas. Consume dos o tres tazas al día hasta calmar los síntomas. Número 4. Infusión de menta. Es uno de los remedios más populares para las molestias del sistema digestivo. La infusión de menta es una preparación tradicional empleada para disminuir calambres abdominales, gases y exceso de acidez. De hecho, ayuda a reducir la inflamación. Ingredientes. Una cucharada de hojas de menta, 15 gramos. Una taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Vierte las hojas de menta en una taza de agua hirviendo. Deja que repose en 10 minutos. Cuela la bebida y finalmente consúmela. Toma hasta tres tazas al día. Número 5. Infusión de ginseng americano. El ginseng forma parte de la medicina tradicional natural como remedio para afecciones gástricas. El ginseng americano sirve como tratamiento de la gastritis y sus síntomas. Aunque no es tan popular como otros remedios naturales, se emplea para mejorar la digestión, reducir los vómitos y aliviar la irritación del colon. Además, minimiza la inflamación del revestimiento estomacal. Ingredientes. Una cucharadita de ginseng americano, 7 gramos. Una taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Primero tritura o muere el ginseng americano. Posteriormente, agrégalos en una taza de agua hirviendo y déjalo a fuego bajo durante dos minutos. Pasado este tiempo, tapa y deja reposar la infusión. Espere unos 10 minutos y cuélala. Consúmela cuando tenga síntomas de gastritis una o dos veces al día. Precaución. Evita esta bebida si estás tomando medicamentos para la depresión o la diabetes. También se debe usar con cuidado en casos de hipertensión y trastorno del sistema nervioso. En conclusión, el consumo de estas infusiones medicinales puede ayudar al tratamiento de la gastritis, minimizando sus síntomas principales. Sin embargo, no debes reemplazar los medicamentos y cuidados recetados por el médico. Además, es importante consultar sobre sus posibles efectos secundarios si llegas hasta aquí. Te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y recuerda, ve los videos que dejamos en las pantallas finales. Te pueden interesar. Hasta la próxima.